...sólo quieres más y mejor de todo. Siete años. ¿Siete años? Siete años. ¿Nos querías ver quién es más prescindible de los cuatro? Mírame, Luis, tú quieres hacer un sorteo. Siete años es una función que tiene todo lo necesario para enganchar y engancha. Basada en la película del mismo nombre y con el fantástico gotesto, nos hace disfrutar del teatro con intriga y reacciones de relaciones. Cuatro personas requieren la presencia de un mediador para ver quién de los cuatro pagará el pato, librando a la empresa y al resto de socios compañeros de caer en el maco. Dirigida por Veronese e interpretada por un reparto de lujo que encabezan Miguel Reyán, Dani Pérez, Juan Carlos Bellido, Carmen Ruiz y Eloy Azorín, combina perfectamente la intriga y el suspense y el ritmo de una función que es vibrante. Drama y humor se entrelazan con sustanciosos diálogos donde la doblez, la hipocresía y la falsedad se equilibran de manera creíble y natural. Una propuesta que nos hará disfrutar cerca de hora y media de buen teatro. Siete años. ...cosas, solo quieres más y mejor de todo. Siete años. ¿Siete años? Siete. Nos querían siete años de cárcel. Tenemos un lío muy gordo con la hacienda. Si haces bien, el costo es tuyo. Pero si no sale bien... Si no te matamos. Comer e irse de putas con los clientes ahora es un trabajo especializado. Pensar en la empresa es ver quién es más prescindible de los cuatro. Mírame, Luis. Tú quieres hacer un sorteo porque no tienes huevos de señalarnos a ninguno. No tienes huevos. ¿Quién soportaría mejor la culpa de mandar a otro a la cárcel? ¿Por qué siempre te interesa tanto lo que yo pienso? ¿No has dicho que había más opciones? Es que teníamos todo el fin de semana. O sea, hay una votación ahora. Voy a cazar con rapidez. Vamos a votar así, a pedo. Los clientes también me llaman a mí. No te equivoques. Se llaman a mí. A ti no te llaman a mí. Yo estoy aquí para hacer el payaso. Estáis llenos de rencor. Sí, lo siento. Llevamos muchas horas enterrados aquí. ¿Quieres comprar? No, pero no te defiendas, Luis. Escúchale, por Dios. Vosotros sois los únicos que podéis tomar decisiones. Nadie más. No te marches. Dale que se vaya. ¡Que te calles ya, Carlos! Hola, soy Diego Pérez y quiero felicitar a los amigos de la visita que sé que van a cumplir 25 años ininterrumpidos en la antena. Y eso es toda una vida. Hola, soy Carmen Conesa y quiero mandar un saludo muy grande, muchos besos a los espectadores de la visita. ¡Gracias!